En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al doctor Carlos Mayín, él es médico clínico intensivista. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad en la primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias. Buenos días con todos los que nos ven y nos escuchan. Y gracias por la entrevista. Doctor, en los últimos días y meses se ha conocido a nivel mundial de lo que es la tripledemia. Nos gustaría conocer a través suyo, ¿qué es esto? Bueno, la tripandemia, se está hablando de eso, es un término que conjuga la unión de tres enfermedades virales que se ha venido en ciertos países denunciando que hay la presencia, como es el virus incitial respiratorio, el virus de la influenza y el coronavirus. De eso están hablando de tripandemia. Doctor, ¿quiénes son los más vulnerables ante esta patología? Normalmente son las edades extremas. Para el virus de incitial respiratorio o la gripe común o el resfriado, los niños menores de un año, máximo los menores de seis meses, son los que se ven más afectados en la intensidad de estos síntomas. Y también la otra edad extrema, los mayores, los adultos mayores, y aquellos que tienen enfermedades crónicas, cuyo sistema inmunológico siempre es débil, son más propensos que si adquieren la enfermedad tengan síntomas mucho más graves. Doctor Moyín, el coronavirus se manifestó en el humano con complicaciones en el cuadro respiratorio. ¿Cómo diferenciar cuando tenemos en este caso esta patología de la tripledemia? Realmente son todos virus respiratorio y hay una similitud sintomática en presentar cuadros de tos, dolor de la garganta, espectoración, fiebre, dolor muscular. La única manera de diferenciarlo es inicialmente haciendo las pruebas respectivas para poder identificar de cuál de las enfermedades se trata y poderla a tiempo dar las medidas correspondientes para atenuar sus síntomas y evitar que se complique el paciente. Doctor, ¿deberíamos entonces vacunarnos contra la influenza también, además del coronavirus? Siempre. La influenza ha sido una vacuna que normalmente cada año la hemos utilizado. Y actualmente estamos en campaña de vacunación contra la influenza y persiste la campaña contra el coronavirus. Así que la recomendación es que todos los que nos escuchan y nos ven, por favor, vacunarse y evitar las complicaciones de esta enfermedad que puede llegar a ser grave aún. Doctor Moyín, el motivo de una sola infección respiratoria de por sí ya es preocupante. ¿Deberíamos preocuparnos a nivel nacional de que los niños principalmente se contagien con esta triplidemia? Debemos preocuparnos porque en esta época, debido a las condiciones climáticas, normalmente hay un repunte en la curva epidemiológica de enfermedades respiratorias. Si esto se une, que tenemos el coronavirus aún presente, debemos estar en alerta porque los números pueden desbordar las capacidades operativas de los centros de salud. Doctor Moyín, la vacuna para el coronavirus, si bien es cierto, no evita que nos contagiemos, pero sí reduce los cuadros de mortalidad y también de gravedad. En el caso de la influenza de esta vacuna, ¿evita contagiarnos o reduce igual los riesgos de complicaciones? En algunos casos puede evitar la enfermedad si está con suficiente capacidad inmunológica de crear los anticuerpos. En otras, y en la mayoría así, atenúa mucho la sintomatología, que es lo ideal en una vacuna. A veces no necesariamente la vamos a evitar, pero sí la vamos a atenuar y con eso tenemos o hemos ganado bastante en cuanto a mejorar la salud del paciente. Doctor, ¿recomendaciones entonces seguir usando la mascarilla y también tratar de aumentar el sistema inmunitario? Debemos mantener las medidas de bioseguridad. No la podemos aflojar en estos momentos en que cruzamos enfermedades virales también comunes con sintomatología respiratoria. Si un paciente se encuentra con síntomas, por favor evite ambular, evite salir a las calles, aíslese en su domicilio. Y si tiene que salir la persona a lugares que sean concurridos o a lugares de poca ventilación, utilice la mascarilla. Mantenga el distanciamiento y lávese frecuentemente las manos. Doctor, y usted dijo algo importante. Por favor, vacúnese. Usted dijo algo importante. Evitar en este caso salir si estamos con alguna complicación gripal, así sea esta, y principalmente a los niños. No enviarlos quizás a las escuelas, a las guarderías, si ya los pequeñitos presentan síntomas gripales. ¿Qué pasa si los niños se encuentran con algún cuadro de aislamiento para los respiratorios? Aunque sea leve, evitemos enviarlos a las clases, porque evidentemente van a contaminar a sus compañeros. Doctora Reyes, ¿a partir de qué edad deberíamos vacunarnos contra la influenza? Desde la edad escolar en adelante podemos recibir la vacuna contra la influenza. ¿Edad escolar significa cinco o seis años en adelante? Y de ahí en adelante todos están permitidos vacunarse. Doctor, para finalizar la entrevista, algunos hospitales pediátricos están trabajando al borde de su capacidad principalmente en México, Estados Unidos, incluso Brasil y Uruguay, muy cercano aquí al Ecuador. ¿Cuáles son las condiciones actualmente en los hospitales aquí del país? Bueno, en cuanto a nuestros hospitales, que yo manejo hospital de adultos, estamos a la expectativa de que si hubiese un repunte poder satisfacer un poco la demanda. Pero evidentemente hemos visto en las noticias que los hospitales de niños ya desbordan la capacidad operativa que tienen. De tal manera que debemos tratar de disminuir esta masividad tomando medidas de control a tiempo que lo podemos hacer. Consultemos médicos frente a resfriados comunes, frente a escuadros gripales iniciales, para tomar medidas que eviten llevar a los niños a centros de salud más complejos. Y también disminuir la afluencia a los hospitales de terceros niveles acudiendo a los dispensarios respectivos para que no se agolpe la gente en hospitales y los vaya a desbordar la capacidad operativa que tienen. Doctor Moyen, ¿un hisopado puede determinar qué tipo de afección gripal o respiratoria tenemos? Claro, la prueba PCR se hace con hisopado nasal. Y es la prueba específica para determinar qué tipo de virus está en nuestro organismo. Es lo aconsejable hacer un TCE a través del hisopado nasal. Gracias al doctor Carlos Moyen, médico clínico intensivista, por habernos acompañado en la primera emisión en Punto Ciudadano. Gracias a ustedes por la entrevista. Muy amables.